Los constantes hostigamientos y el desplazamiento a causa de la presencia de actores ilegales en los municipios de Remedios y en San José de Apartado amenazan la población. La Organización de Derechos Humanos en Colombia hace un llamado en contra de estos ataques. La comunidad de Remedios alertó sobre la presencia de grupos ilegales en el municipio que podrían causar desplazamientos y atentados. En Apartado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por el riesgo a la vida de la población civil de esta zona. Según las autoridades integrantes del Clan del Golfo, estarían provocando los hostigamientos en los corregimientos.